¿Quieres saber cómo se hace este delicioso bizcocho de naranja? Adelante con el vídeo. Primero vamos a rallar la piel de la naranja. Ya que hemos rallado toda la naranja, ahora vamos a pelarla para usar lo que es la naranja sin piel. Voy a quitarle todo el blanco. Ya que la tenemos limpia y troceada, ahora vamos a pasarla a una batidora y hacerla a un puré. Ya lo tenemos batido, ahora lo apartamos y vamos a batir los huevos con el azúcar. Cuando vemos que ya está espimoso, le vamos a ir añadiendo poco a poco el aceite. Seguimos batiendo. Ahora le podemos añadir la ralladura de naranja. Le podemos añadir si queremos un poquito de canela, que también está bueno. canela en polvo. También le da un sabor muy delicioso al bizcocho de naranja. Ahora le añadimos el batido de naranja. La naranja que hemos triturado. Ahora vamos a tamizar. Aquí va harina de arroz y maicena con la levadura tinta. Tamizamos. Vamos a mezclar la avena. Preparamos el molde y vertemos la mezcla con cuidado dentro. Ya sabéis, precalentamos el horno a 180 grados. Y vertemos esto dentro. Descoloreamos azúcar. Y ya está listo para el horno a 180 grados, unos 25-30 minutos. Cuando veamos que está listo, ya sabéis, se pinchan con un palito y si sale limpio, aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!